El presidente Santiago Abascal Buenas tardes, yo quiero empezar diciendo gracias Valdemoro, porque en Valdemoro en noviembre Vos ganó las elecciones generales. Pero eso es una cosa pequeña y partidista. Yo quiero dar las gracias a Valdemoro por haber acogido durante tanto tiempo y por haber prestado a todos los españoles a nuestros mejores hombres y mujeres, por haber acogido a la Guardia Civil, una de las instituciones más valoradas por los españoles, una de las instituciones más queridas y una de las instituciones peor pagadas y peor remuneradas. Gracias Valdemoro por haber prestado este gran servicio a todos los españoles, a nuestra libertad y a nuestra seguridad. Y lo digo con la emoción de quien ha sido protegido por la Guardia Civil durante muchos años, hoy protegido por otras personas, también del Cuerpo Nacional de Policía, pero quien escuchó a su padre muchas veces decir estoy vivo, gracias a Dios, y a la Guardia Civil. Vox es un partido que piensa en color rojo igualdo. Vox no es un partido que piensa en verde. Vox no es un partido que piensa en sus siglas. Vox es un partido que piensa en España. Y por eso decimos con rotundidad que el 4 de mayo no nos jugamos el reparto de unos pocos escaños en unas elecciones regionales, sino que nos jugamos detener el asalto comunista de la Comunidad de Madrid e impedir que aquellos que han pactado con todos los enemigos de España y del orden constitucional, con los enemigos de la unidad nacional y de la libertad, accedan también al gobierno de la Comunidad de Madrid. Hemos tenido que ver como el criminal de Galapagar doblaba la apuesta hoy. ya no le bastaba con atacar a Vox, con incendiar la campaña, con un numerito victimista, sino que hoy ha atacado al rey. Y le ha dicho al rey que tiene que salir a condenar la violencia fascista. Más allá de lo que ha dicho el señor Iglesias, hay que pensar quién es el culpable de que el señor Iglesias haya llegado a decir estas cosas. Y el culpable es el que dijo que nunca pactaría con Podemos y le puso como vicepresidente del gobierno, dando carta de naturaleza, dando poder, metiendo en el Centro Nacional de Inteligencia a un individuo peligroso y enemigo de los intereses de los españoles, como es Pablo Iglesias. Porque estamos ya cansados del numerito de estos cuatro días. Cuando nosotros hemos dicho que desconfiamos de cualquier cosa que diga el gobierno, no queremos decir que lo que ha pasado sea verdad o mentira, que ese sea el montaje. El montaje es que llevamos cuatro días hablando de una carta y del envío de un cuchillo por parte de una persona con una enfermedad mental y no habían querido hablar de las piedras lanzadas contra todos vosotros, contra familias, contra niños, en Vallecas, en Navalcarnero y en muchos otros sitios donde lo intentaron sin que ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni toda la prensa que les apoya haya condenado esos actos de violencia. Y nos hemos personado también ante el envío de esas cartas en los tribunales como acusación popular para llegar hasta el final y para que se sepa quién ha sido el culpable, la culpable o el culpable de esos envíos. Pero lo que ha pasado estos cuatro días no es casualidad. La izquierda hace mucho tiempo que quiere que los españoles no voten en tranquilidad, no voten en paz. Les hemos visto con qué deslealtad actuaron el 11 de marzo aquel fatídico día cuando España recibió uno de los peores golpes que ha recibido en su historia y cómo incitaron al enfrentamiento, a la discordia, atacaron al gobierno, enfrentaron a los españoles y sobre aquello llegó Zapatero con la tensión de aquel gabilondo para enfrentarnos a los españoles entre nosotros, entre derecha e izquierda y para pactar con todos los enemigos de España que habrán incorporado a la dirección del Estado, incluyendo a los terroristas que asesinaron a nuestros compatriotas y a tantos de los servidores públicos como los guardias civiles que salieron de Valdemoro. Se nota su nerviosismo en que han hecho dos cosas. Primero, la violencia contra vos. La violencia fue instigada desde el gobierno por parte de dos ministras, fue amparada por el ministro del Interior, fue justificada por el presidente del gobierno en sede parlamentaria e incluso tuvimos que soportar a un diputado de Podemos diciendo que en Vallecas nosotros lanzamos piedras y adoquines a los vecinos. En esa máxima leninista de que contra las almas la mentira y contra los cuerpos la violencia, la mentira contra todos vosotros en el Congreso de los Diputados y la violencia en las calles. Eso es lo que la izquierda nos ofrece en esta campaña en la que están completamente histéricos. Y como no ha funcionado la violencia, entre otras cosas porque Vox ha ido a las calles, ha llenado los barrios, ha llenado los pueblos, mientras ellos no se atrevían a salir de sus actitos en sus hoteles y en sus sedes y cuando lo hacían se ponían una sudadera bajando de Galapagar cuando le decían daban las instrucciones al jardinero y al limpiador de la piscina y se ponían una sudadera para aparecer uno más en Galapagar. No cuela. Y ahora han caído en la victimización. Ante ese montaje que ya sabremos si ha sido real, si no ha sido real, pero que nos tiene hablando de dos cartas hace cuatro días. Y en el ridículo. En la victimización hasta el ridículo total. El otro día ¿cómo se atreve a comparecer ante los medios de comunicación y decir a los españoles muy compungido que le han llamado rata y chepudo? Claro, es para reírse, pero porque es un insulto ciertamente desagradable. A nosotros no nos gustan los insultos. Nosotros en esta tribuna jamás le hemos llamado ni rata ni chepudo y no se lo vamos a llamar. Pero oye, que este individuo como vicepresidente del gobierno hace unos meses dijo literalmente que había que naturalizar el insulto para los que estábamos en los medios de comunicación o en la política. Que había que naturalizar el insulto. No esté lo que tiene es la lengua muy larga y la piel muy fina. Y naturalizar el insulto es que solo puede insultar él. Y que cuando se le insulta se incita al odio. Y lo que es es un llorón y un cobarde. Y lo que peor ha llevado es que Rocío Monasterio no solo le dijo que se largase sino que le ridiculizó. Y ha visto que aquí se ridiculiza Pablo Iglesias nos reímos de él como debemos hacer y no pasa nada. No se cae el mundo. ¡Bravo democrático! ¡Presidente! 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 Pero si grave ha sido lo de Iglesias lo de la ministra Maroto diciendo literalmente todos los demócratas alguno dice que no la conoce no me extraña dice todos los demócratas estamos en peligro de muerte salvo que paremos a vos en las elecciones o sea los tíos que meten a ETA en la dirección del Estado los tíos que pactan con Bildu con el golpismo separatista que meten a los comunistas que trajeron a España los escraches el odio el enfrentamiento y la violencia dicen que nosotros que defendemos el orden constitucional que jamás hemos tirado una piedra que nunca hemos ido a interrumpir un mitin incitamos al odio y somos un peligro los han llamado prácticamente terroristas los que han blanqueado a los terroristas que mataron a sus propios compañeros socialistas claro lo que hay que aguantar y ha salido también Sánchez a decir muy solemnemente amenazando Vox ha cruzado una línea y va a ser la última que cruce ¿qué línea ha cruzado Vox? recibir las piedras sin devolverlas como en Vallecas exigir a la izquierda a Podemos y al Partido Socialista que condenaran a la violencia contra Vox decir que desconfiamos de ellos y que no les creemos decir que condenamos la violencia contra cualquiera ¿cuál es exactamente la línea que hemos pasado? ¿cuál es? yo os voy a decir cuál es la línea que hemos pasado que no pedimos ni perdón ni permiso a la izquierda y a los socialdelincuentes para hablar que defendemos nuestras ideas que defendemos la unidad de nuestra patria que defendemos las fronteras de nuestro país que defendemos la inmigración legal que defendemos la libertad de los españoles para hablar de historia para educar a sus hijos esas son las líneas que hemos traspasado la izquierda había decretado el fin de la historia y se había encontrado a una derecha domesticada asustada a la que de repente le mandaban unas cartas y todos asustados sí, sí, sí qué grave vamos a ver primero si es cierto porque no tenemos por qué creer al gobierno que ha mentido sobre los españoles muertos durante esta epidemia al gobierno que ha ocultado los datos económicos al gobierno que mintió a los electores socialistas en el mes de noviembre diciendo que no pactaría con comunistas separatistas así con ETA y al día siguiente pactó con todos ellos por qué tenemos que creerles qué tipo de deber moral tenemos que es una especie de mandamiento divino por qué tenemos que creer a este gobierno pero hablamos mucho de iglesias pero iglesias no deja de ser un personaje decadente y ridículo que ha traído mucho odio mucho enfrentamiento y ha hecho mucho daño a España y al que por suerte creo que perderemos de vista pronto porque se tendrá que ir después del día 4 de mayo con el rabo entre las piernas pero no olvidemos por un momento quién es el culpable y el culpable es Pedro Sánchez que es el autor de la gran mentira es verdad que podemos dar las gracias de que Gabilondo quizá en su torpeza esta vez no nos ha mentido ha dicho Pablo nos quedan 12 días bien ya sabemos qué es lo que quieren los socialistas elevar a los altares y dar el poder en la comunidad de Madrid a Pablo Iglesias así que eso es lo que votamos el día 4 de mayo Gabilondo por cierto el de la el de la neolengua yo no sé si vosotros lo entendéis cuando habla el otro día hoy no me he traído la cita porque no consigo reproducirla si no la leo cuando dijo eso de que somos progresistas de un progresismo progresivo de centro pero no centrado pero mirando ambos lados bueno creo que fue al revés pero qué coño hablan qué lengua es esa a qué parado da una prestación a qué español da de comer a quién le da libertad en qué hablan hablan en chino y Vox habla en Román Paladino Vox habla de los problemas reales de los españoles por eso vamos a los barrios a los pueblos y a las calles y estáis vosotros porque defendemos vuestras ideas que son las nuestras y los socialistas y la izquierda hablan de cosas raras son marcianos dicen hay que poner un muñequito con falda y los señores en el semáforo para que todo el mundo se sienta integrado como si las personas homosexuales que también nos acompañan no estuvieran representadas amparadas y respetadas por la bandera de España la de nuestra patria que acoge y ampara a todos hay que hacer un taller de deconstrucción de la masculinidad porque los hombres somos violadores en potencia que bien lo que ha dicho Rocío explicando como tratan de dividirnos en todos los órdenes por alcaldesa de Getafe dice a los niños apaguen la televisión y enciendan el clítoris y estos quieren que les dejemos educar a nuestros hijos y hacen una ley de infancia para proteger a los menores estos y la prueba del Partido Popular en el Congreso de los Diputados el otro día la ley Herodes que pretende arrebatarnos la patria potestad de nuestros hijos a través del informe de un asistente social ya ni un juez necesitan si nos negamos a que enseñen a nuestros hijos algunas porquerías que creemos que no deben conocer o cosas que es pronto que conozcan porque hay dos formas de matar un niño una es matar al niño y la otra es matar su inocencia y eso es exactamente lo que está haciendo la izquierda y luego van a decirnos que quieren a nuestros hijos que les hemos traído porque les queremos y porque queremos procurarles la mejor vida posible más que nosotros ningún lobby ninguna organización ningún partido ningún estado quiere a un hijo más de lo que se le quiere en una familia y eso va el TTI y lo aprueba en el Congreso yo yo creo que sabéis lo de las encuestas ¿no? siempre dicen una cosa de nosotros y luego pasa otra esta es la mejor encuesta para nosotros no ha habido ningún sitio al que hayamos ido en Vallecas donde venían a haber unos cientos de personas y muchas más habrían venido si no se hubiese perpetrado tanta violencia en Navalcarnero en Las Rozas en Boadilla en Pozuelo en Parra en Fuenlabrada en Aranjuez creo que mañana a todos los sitios donde estamos yendo demostráis que Vox es el partido más movilizado y que más representa los problemas reales de los españoles mientras uno se está pensando en esas tonterías que relataba antes nosotros estamos pensando en el parado sin prestación en esa viuda que tiene una pensión de miseria estamos pensando en la seguridad en las calles en la libertad en definitiva y nos atrevemos a hablar de aquello que todos conocéis y nadie se atreve a hablar y nos llaman racistas solo porque decimos la verdad nos han puesto verdes en todos los medios de comunicación por decir que una plaza de Mena cuesta 4.700 euros y que hay pensiones de 426 euros para las viudas españolas y han dicho que es mentira incitamos al odio todos los editoriales contra nosotros han llamado a la fiscalía nos han llevado delante al juez que ha dicho que no puede retirar el cartel porque y ha habido medios que para desmentirnos han dicho no, no cada menor extranjero no acompañado no recibe 4.700 euros ya lo sabemos eso es lo que cuesta reciben y han dicho lo que reciben al mes después de tener manutención educación alojamiento después de todo eso reciben como mínimo 400 euros al mes y en algunas comunidades autónomas 1.100 ¿a cuántos de vuestros hijos a los que dais educación a los que alimentáis a los que tenéis en vuestras casas podéis darles una paga de 400 euros al mes o de 1.100 euros al mes ¿a cuántos? y nos sale la señora Ayuso a decir es que tenemos el deber de integrarles y de acogerles no si son menores tenemos el deber de mandarles con sus padres y a sus países y si son delincuentes a las cárceles de sus países y esto no es odio a nosotros no nos mueve el odio a los de fuera nos mueve en primer lugar el amor a los de adentro y la obligación con nuestros compatriotas nosotros bueno en primer lugar esto hay que decirlo lo he arrepentido estos días nosotros no hemos venido aquí Rocío y yo a defender vuestras ideas hemos venido a defender las nuestras que coincide que son las vuestras también pero no hemos hecho una encuesta para ver que tenemos que decir a ver que van a aplaudir aquí en Valdemoro a ver que aplauden Aranjuez Vox dice lo mismo hoy y mañana Vox dice lo mismo en Aranjuez en Valdemoro en Sestao y en Barcelona Vox no cambia de discurso nosotros decimos lo que pensamos podremos estar equivocados en algunas cosas es probable que algunas de las cosas que decimos pues alguien nos ofrezca algún dato y nos lleve a la convicción de que estamos equivocados en ese caso dejaremos de decirlas pero nosotros lo que estamos haciendo y diciendo lo hacemos por pura convicción y por eso estamos aquí tantas personas reunidas porque no estamos ante una engañifa política o ante una neolengua de esas que hablan los políticos de izquierda estamos hablando de problemas de verdad y a Vox no le mueve el odio a las personas que vienen de fuera como dicen ni a los inmigrantes legales que están levantando España codo con codo con nosotros ni siquiera los que vienen ilegalmente que vienen engañados por los políticos de izquierda que les hacen jugarse la vida perderla en el mar y que les condenan a la delincuencia y a vosotros a la inseguridad a quien detestamos es a esos políticos progres mentirosos y traidores que engañan a toda esa gente cuando decimos esto no significa que nos desentendamos de lo que pasa en otras personas en otros lugares del mundo lo que decimos es que los recursos de los españoles están para ayudar a los españoles en primer lugar y si nos sobran para ayudar a otras personas a ser posible en su propia patria para que vivan con sus familias y en sus culturas no para que vivan aquí desarraigados sin tener capacidad de aceptar ni nuestras leyes ni nuestra manera de vivir bueno pero en realidad estoy hablando para convencidos porque estáis aquí precisamente porque no os habéis dejado engañar durante mucho tiempo por tantas patrañas tantas mentiras que habéis escuchado sobre nosotros en los medios de comunicación y tantos insultos es más estáis aquí porque habéis sentido esos insultos como propios cuando nos insultaban a nosotros por hablar pues decían pues esto es lo que yo pienso somos gente somos buena gente que entre otras cosas camina por la calle sin problemas salvo cuando se organizan los violentos y nos dicen adelante y nos dan las gracias y hacen que nos sintamos acompañados sois buena gente la mala gente es la que os dice como tenéis que pensar la que os insulta si no pensáis como la izquierda la que os dice que no podéis viajar en avión porque contamina mientras van en Falcon los millonarios que dicen que no hay que comer carne arruinando a los ganaderos mientras se ponen ciegos en los mejores restaurantes del país eso son la mala gente los que están en connivencia con la extrema izquierda que nos está arrebatando las libertades y a todo eso nos enfrentamos a un gobierno de la mentira que ha mentido sobre sus pactos que ha mentido sobre los muertos que ha mentido sobre los datos económicos al gobierno de la ruina que nos ha arrestado en nuestras casas prohibiendo trabajar a los españoles y no compensándoles como han hecho en otros países y al gobierno que nos ha arrebatado los derechos y libertades constitucionales con el silencio cómplice del tribunal constitucional durante todo este año con toques de queda arbitrarios infantiles con cierres perimetrales en barrios y provincias mientras veíamos como los ilegales circulaban por todo el país con aviones que pagabais con vuestros impuestos impuestos que además os subían mientras os prohibían trabajar a los autónomos un gobierno que ha aprovechado su agenda ha aprovechado la epidemia para poder avanzar su agenda ideológica para colocar a un tipo peligroso que obedece a intereses extranjeros y a todos esos que están vinculados al foro de Sao Paulo al grupo de Puebla es decir a los que han destruido las democracias en Hispanoamérica al frente o dentro del centro nacional de inteligencia es decir no nos enfrentamos a cualquier cosa no vamos a estas elecciones a competir con un partido socialdemócrata europeo que nos podrá gustar más o menos bueno nos gustan menos porque son progres y tal pero bueno uno puede aceptarlo y puede discutir enfrentamos una cosa mucho más seria enfrentamos a un gobierno que ha pactado con todos los enemigos de España que ha tratado de blanquear a ETA mientras quiere criminalizar a 4 millones de españoles por lo menos y eso es lo que se vota el 4 de mayo no es importante que Vox tenga 15, 20 o 25 escaños evidentemente deseamos tener el mayor número de escaños posibles pero eso no es lo importante lo importante es que el 4 de mayo haya una mayoría suficiente una mayoría alternativa para que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni sus amigos de ETA y del separatismo puedan hacerse con la comunidad de Madrid y destruirlas como han hecho en otros sitios de España y ante esto ante esta convicción de que nos enfrentamos con el peor gobierno de España en muchísimo tiempo nos sorprende las medias tintas de algunos nosotros decimos distancia infinita con Pedro Sánchez con Pedro Sánchez no vamos ni a heredar y vemos con preocupación como el señor Casado pues habla muy duro en el Congreso pero luego le vota a favor luego le pide una foto conjunta vacunándose luego le vota a favor la ley Herodes que quiere arrebatarnos la patria potestad de nuestros hijos luego le dice hagamos algo juntos le tiendo la mano otra vez mientras a Vox le dice hasta aquí hemos llegado de hecho ya ha dicho la señora Ayuso y creo que tenemos que tomar nota además de que ha dicho que a partir del 9 de mayo ella ilegalmente va a seguir manteniendo el toque de queda a las 11 de la noche para el que no tiene potestad ya puedo deciros que eso lo tendrá que hacer con los votos del partido socialista y no con los de Vox pero ha dicho que si no quieren que me apoyen Vox pues votenme dice a los socialistas dice Gabilondo que aclare el partido popular antes del 4 de mayo si tiene claro donde tiene que estar y si va a tender la mano a Vox o al partido socialista nosotros hemos dicho que salimos a ganar y que si ganamos que no lo pronostican las encuestas y no hay una mayoría suficiente pediremos el apoyo al partido popular y que si no ganamos apoyaremos aquellos que impiden el asalto comunista de la comunidad de Madrid ellos todavía no han contestado y les exigimos que concurran a las elecciones con la misma claridad que con la que lo está haciendo Vox de los otros podría no hablar pero teniendo en cuenta que estamos en Valdemoro donde tienen uno de sus alcaldes que si no me equivoco pues hoy ha dado una mala noticia claro estos que iban a regenerar la política hoy vemos que un alcalde es imputado y ellos miran para los lados nosotros no vamos a exigir la dimisión de un imputado porque nosotros creemos en la presunción de inocencia son ellos los que para echarse los trastos a la cabeza unos con otros han exigido la dimisión de cualquier investigado de cualquier imputado y nosotros decimos que no que tiene que haber ley que no se puede juzgar en los periódicos y que tienen que dimitir a aquellos que han sido condenados pero algunos como se pillan en sus propias trampas los dedos pero me acuerdo especialmente de Ciudadanos en este momento porque estáis todos aquí por culpa de Ciudadanos es verdad estas elecciones no se habrían producido de no ser porque Ciudadanos ha perfeccionado la traición política formaba parte de un gobierno en coalición un día y al mismo día presenta una moción de censura contra su propio gobierno y después presenta a un candidato el señor Valls un tipo muy simpático que va en moto para decir que apoyarán a Ayuso con algunas condiciones pues para este viaje no hacían falta esas alforjas nos podíamos haber ahorrado el dinero de estas elecciones nos podíamos haber ahorrado la zozobra que han padecido que están padeciendo los madrileños hasta el 4 de mayo también los murcianos los castellanoloneses e incluso los andaluces que están asustados ante la poca fiabilidad del Ciudadanos por eso creo que a las urnas hay que ir sabiendo lo que se vota de todo lo que hemos dicho aquí no os puede gustar todo porque es imposible ya han salido ya han salido los entusiastas que saben siempre pues algunos sois más de Vox que yo pero realmente no se puede hacer un partido político con el que se esté de acuerdo al 100% ya veo que levantan carnes por ahí yo sé que no todo lo que dice Vox os entusiasma y si podría hablar uno a uno con todos vosotros me diríais está todo muy bien pero este asunto no lo digáis este creo que no es conveniente cada uno de vosotros me diría una cosa, dos, tres o bastantes sobre las que creéis que Vox tendría que decir otra cosa bueno pues no puede ser porque vamos a decir lo que pensamos pero hay una cosa que os puede tranquilizar es que nos vamos a engañar Vox nos va a engañar yo por eso bueno quiero quiero daros en nombre de todos las gracias por el gran apoyo que nos estáis dando en estas elecciones tan difíciles en las que nos estáis llevando realmente en volandas sería muy difícil por no decir imposible continuar adelante en medio de la violencia de las piedras de la demonización de los medios de comunicación de las trampas de nuestros adversarios de no ser por el calor por el cariño que nos estáis mostrando en todas las calles los barrios y las plazas de Madrid sin vosotros no somos nada otros no son nada sin las piedras nosotros no somos nada sin la buena gente sin los patriotas que nos estáis acompañando llevándonos en volandas por todo Madrid adelante españoles sin miedo a nada ni a nadie ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Como no podía ser de otra manera concluimos este acto escuchando el himno nacional ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Chachi! Gracias. 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 ¡Presidente! 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 ¡Presidente!